Hola amigos, aquí les vamos a hacer el segundo vídeo de la visita a Santander, a Barichara, Santander queda en el oriente de Colombia, voy a hacer una breve introducción para que todos ustedes sepan más o menos geográficamente dónde está y vamos a poner una foto de Colombia, en qué parte de Colombia se encuentra. Barichara está al oriente de Colombia, casi muy cerca de Venezuela, Barichara tiene unos lugares turísticos muy bonitos como la Mesa de los Santos, unos pueblitos lindos que se llama San Gil, otro pueblito que se llama Guane, unos otros pueblitos que se pueden ir caminando, es sensacional, es uno de los lugares más bonitos que tiene Colombia porque todas sus calles están en piedra, el material más utilizado en Barichara es la piedra y todos los artesanos hacen con piedra todo tipo de objetos, todo tipo de estructuras, todo tipo de mesas, de todo, absolutamente todo en una piedra y unos volúmenes gigantescos, piedras hasta de tres metros de larga, para unas mesas impresionantes. Y entonces allá estuvimos cuando estábamos caminando de pueblo en pueblo, nos encontramos un lugar fantástico, un lugar donde vimos una cantidad de orquídeas en esa casa. Y resulta que es un lugar fantástico que se llama Canastas Don Nico, ellos están en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales como Canastas Don Nico. Canastas Don Nico es un negocio familiar, el cual el abuelo Don Nicolás fue el que empezó con la tradición de tejer canastos de, yo diría, de bejuco, de fibras naturales, haciendo unos objetos en canastas de todas las dimensiones, planas, profundas, ovaladas, alargadas, de todos los tipos de formas, pero de formas espectaculares. Y artesanalmente súper bien hechas. Yo me antojé, compré tres canastas para poner mis plantas, mis orquídeas en unos community pots para que pongo tres, cuatro, cinco potes dentro de las canastas y haga un arreglo, una composición fantástica. Entonces, yo los invito a que vayan a Canastas Don Nico, simplemente ponen en sus redes esta dirección y allá van a encontrar la dirección donde llegar muy cerca a Barichara, porque nosotros llegamos del pueblo de Barichara a Canastas Don Nico, llegamos a pie. Entonces, es una caminada sencilla y rápida y vale la pena conocer, para que compren de las artesanías, para mí, más lindas que hay en Canastas. No las conocía y me antojé de verdad. Pero en Canastas Don Nico, allá entramos y nos encontramos con su hijo. Nos encontramos con su hijo Diego. Diego, una persona maravillosa y su madre, donde Diego espontáneamente le brillaron los ojos cuando hablamos de orquídeas, porque realmente es un amante a las orquídeas. Entonces, nos mostró muchas especies de plantas sembradas en su hábitat, como los espatoglotis. Vimos phaius, vimos enciclia cordígera, vimos catlejas mendeli, vimos catacetum, vimos qué más, entre otras plantas. Entonces, tuve la fortuna de entrevistarlo y quiero que oigan este video, porque yo sé que les va a gustar muchísimo. Obviamente, tuve que salir a las carreras, porque terminando el video, el carro de nosotros estaba en mitad de carretera y tuvimos que salir volados porque estábamos estorbando. Hoy estamos aquí en la vía Santander, en Santander, de la vía Barichara a Villanueva. Aquí estamos a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Estamos con... Y aquí estamos con Diego. Diego vive aquí. Paramos porque él tiene un negocio de canastas espectacular. Hay que venir a comprarle, Diego, porque lo que tiene aquí es espectacular. ¿Cómo llama el negocio, Diego? Canastos Don Nico. Don Nico, listo. Canastos Don Nico. Ahorita los miramos, ahorita los no miramos. Y aquí paré porque esto está lleno de orquídeas. Y vean la belleza de espatoglotis que tiene aquí, florecidos espectaculares. Espatoglotis es una especie... Diego, dame un permiso. Que es una especie de suelo. Aquí Diego tiene otro espatoglotis. Estos sí, yo creo que son híbridos. Estos son híbridos que he ido conociendo. El hombre le gusta mucho las orquídeas y aquí nos está mostrando toda su colección. Listo. Estas todas las tiene sembradas, Diego, las tiene sembradas en tierra, ¿cierto? Sí, en tierra. En tierra, de verdad, que va como... Ya en madre, de verdad, lo espectacular que es generando las semillas. O sea, aquí tiene polinizador natural de ellas. Los sedulvos que forman estos sedulvos tan grandes, quiere decir que viene de zonas que aquí en esta zona seguramente hacen unos veranos muy largos. Entonces, estos sedulvos aguantan, la planta aguanta mucha sed y con estos sedulvos es capaz de florecer súper bien. Y vean al lado esta belleza de enciclia. Yo creo que es enciclia cordígera porque las flores son moradas. Y vean los sedulvos hinchados espectaculares y miren las inflorescencias, el largo de las inflorescencias. Entonces, es enciclia cordígera morada. Normalmente en los santanderes las enciclias son moradas. Vamos a ver más plantas. Vean, aquí tenemos dos tipos de plantas. Aquí tenemos una estanjopinia que florece así. No sé cuál será. Puede ser. No sé cuál será la estanjopinia que hay aquí. Y aquí hay otra estanjopinia que yo creo que esto debe ser hembrea rodrigasiana. Debe ser. Pero están, Diego las tiene mal sembradas porque las tiene en matera y le estoy explicando que en un balde. Y las tiene en un balde y le estoy explicando que las debe pasar a canasta porque florecen hacia abajo. Aquí vemos otra planta con este sedulvo que seguramente es una catacetinea. Aquí está brotando súper bien. También lo tiene una matera. Y al lado se ve que es una planta, una orquídea terrestre. No sé cuál será. Y venga, vámonos acá para que veamos la flor insignia de Santander. Donde aquí está la catleya mendelida. Miren la catleya mendelida. Qué belleza de la velos. Qué formas tan espectaculares. Es una planta de un colorido muy claro. Para hacer esta mendelida. Y sé que es una mendelida casi con colos. Miren qué calidad de planta tan bonita. Listo. ¿Ves? Sí. Aquí vámonos para otro sector de la casa. Donde él tiene aquí también un parque de belleza. O un faius. Un faius. Aquí lo tiene florecido. Que el faius se caracteriza porque por debajo tiene un colorido casi blanco de los cepales de los pétalos. Y aquí la tiene florecida. Aquí se ve que todos estos son faius. Aquí en la casa les fascina las matas y me parece que miren cómo se le dan las plantas cuando están en el hábitat ideal las plantas. Ahora venga, digo, ¿cómo se me dice el negocio? Sí, claro. Aquí hay otra orquívia que no está en el hábitat ideal. Aquí hay otra orquívia que no está en el hábitat ideal. Aquí hay otra orquívia que esto es introducida, esto no es colombiano, que se llama arundina gramanifolia. Esta no es colombiana, pero se da en todas partes. Esto florece como una especie de catle, aquí ya va a florecer, una catlejita morada, pero es arundina. Venga, Diego, pues este me da su negocio, hermano, tan hermoso que tiene. Hay que llevar de la catle ya que ya van a él si se puede o no. ¿Y cuál te dijo que haces aquí? Bueno, acá en Canastos Don Nico nos dedicamos a la sostería en Bejujo. Hacemos todo un tipo de cestas, canastos, fruteros y lámparas, siguiendo el puesto en el lugar de mi abuelo, Don Nicomus Vivescas, que fue el que contó con la tradición. ¿Don Nico es ese? Don Nico, sí. Siempre es la tumba de chato, todo el mundo lo conocía por Don Nico. Y la historia de él es muy interesante porque a los 78 años de edad es que hace su primer canasto. Siempre se había dedicado a la agricultura, al campo, pero para una tarea del colegio, mi hermano, un proyecto de artística, hace el primer canasto. ¿Verdad, Don Nico allá arriba? Esa es una carroza que le hicimos como homenaje para el 2017, para la tarea de fiestas de Barichara. Y tenemos también una otra carroza que es una mujer purana que sí hicimos totalmente en Bejujo. ¿Y tienen lámparas así o qué? Pero la belleza de Canastos queda, mira qué espectáculo de canasto. Entonces, mire esto, para poner las marcas, ¿verdad qué belleza de canastos tan hermosos? ¿Ves? Danos, Diego, tu teléfono para que la gente que está teniendo de pronto te pidan bajo pedido o cosas. ¿Cómo hacer para vender? Bueno, nos pueden contactar por WhatsApp al 310-324-4326. Repetámonos. 310-324-4326. Y también nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Canastos del Nico. que pueden ver mucho más de nuestro trabajo. ¡Qué belleza! No, mire estas lámparas, el tamaño. ¿Esas son lámparas o no? Daniel, hay que mover el carro. Bueno, démosle fin. No tengo que ir porque el carro lo estamos estorbando mucho. Te felicito. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que le den like a este video. Que me apoyen empezando a visitar Colombia y el mundo para ver ejemplos de personas que tienen plantas y ver el alma y la carisma y el amor que le tienen a las plantas. Para mí es un honor y un orgullo mostrar estos personajes porque son parte del ejemplo de aumentar la pasión por las orquídeas. Es la razón de ser de alma del bosque. Es lo que queremos incentivar. Espero que me apoyen, que le den like, porque quiero dedicarme a hacer muchos de esos videos in situ con todo el pueblo, con todas las personas que les gusten las orquídeas. Hasta pronto. Que estén muy bien. Saludos.